Loquísimo, te digo algo, aprovecha el bug, aprovecha el bug mi hermano En este snapshot se puede tener agua en el nether Agarras un líquen y le das justo ahí, justo en la pared de cualquier bloque que tenga lava al lado y bueno La magia La magia ocurre en esta snapshot Y es una forma natural de tener agua en el nether Si este